Mi copa agravía con la Edilama Camarito, a todas las chicas hermosas de Donato Gerda Siempre te amaré Aunque tú te encuentres lejos, aunque ya no pueda verte, no cuéntame Yo te tengo aquí en mi mente, no he dejado de quererte, escúchame Mi corazón quiere verte, en mi cuerpo estás presente, quiero Esos ojos pa' mirarlos, y esa boca pa' besarla Y mis manos acariciarán tu piel Recuérdame Protésteme las noches que sueño que me sacudé Que me abresas con fuerzas y tu abresas me quieres comer Y despierto muy triste, muy solito en mi cama Y solo te soñé Recuérdame Donde quiera que trae el recuerdo, siempre te amaré Yo te extraño en el alma, quiero que regreses Me destupiré Porque viste el amor de mi vida Siempre te amaré Lo que te amaré Ya dame Pero si no te amaré Lo que te amaré Lo que te amaré Lo que te amaré Recuérdame, que estén en las noches un sueño que desocupé Que me a veces confares, acepta veces me quieres comer Y despertó muy triste, muy solete en mi cama, solo te soñé Recuérdame, hoy me quiero que te haya Recuérdame, siempre te amaré Yo te extraño en el alma, quiero que regreses, debes tu querer Porque fuiste el amor de mi vida, siempre te amaré Vamos a ir adelante compadre, vamos a ir adelante con los temas que están solicitando Con mucho cariño, vamos a pegarle, quiero que seamos novios porque el tiempo es corto Y queremos tocarle los temas pegaditos Quiero que seamos novios para las chicas que vienen de Lubianos Ya doblaron el papel para ahí, pero bueno A las chicas que vienen de Lubiano, las chicas que vienen de Valle del Bravo Y para todas las chicas que vienen de Donato Guerra Se llama Quiero, quiero que seamos novios Para todos los chicas que vienen de Valle del Bravo Cuando te conocí, me enamoré de ti Desde que yo te vi, tú me gustaste a mí No puedes ser feliz, si es que junto a ti No sé que soy mi Cristo, porque no estás aquí Yo quiero que no se, el amor que no tienes Si hubieras sido triste, yo quiero ser feliz Quiero que seamos novios, mi primer amor Eres tu amor, mi Dios Quiero que seamos novios, mi primera vez Si hubieras sido tu amor Quiero que seamos novios, pero ya no te eres tú Quiero que seamos novios, pero ya no te eres tú Y puro Braggers Los Braggers Los Braggers Los Braggers Lo que seamos novios, no te eres tú El amor que no tienes Mi vida ha sido triste, yo quiero ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!